El sol sonríe con las estrellas, nuestra alabanza nos responde. Y sonreímos, ángeles también, de nuestra alabanza se gozan. Santos sonían, todos sonían, compartir el gozo del corazón. Con gozo y gracia, pues sonreímos, entregamos el corazón a Dios. Damos nuestro corazón, por amor al Padre y al Señor. Damos nuestro corazón, nuestras alabanzas con gran gozo, llenan el corazón del Padre. Nuestra gratitud y nuestro amor, los ofrecemos con alabanzas. El amor de Dios y el del Señor, van llenando nuestros corazones. Damos nuestro corazón, por amor al Padre y al Señor. Damos nuestro corazón, nuestras alabanzas con gran gozo, llenan el corazón del Padre. Damos nuestro corazón, por amor al Padre y al Señor. Damos nuestro corazón, nuestras alabanzas con gran gozo, llenan el corazón del Padre. Llenan el corazón del Padre.